¡Hola! Bueno, bueno, ayer no grabé nada, nada, porque es que no me apetecía, la verdad, estaba tan cansada, tan cansada, que no, que no me apetecía, entonces digo, bueno, hoy por la mañana hablo con ellas un poco y luego ya lo subo, porque es que estaba, estaba cansada y a mí este calor me mata, me mata, me deja cao, cao y hundida, o sea que nada, estoy aquí con Koki, se ha bajado de la cama para beber, Koki, y mirad lo que ha hecho al muñeco de Usia, que este muñeco de Usia le tiene desde los 3 años, hace 11 años, así que lo tiene, mirad, mirad lo que ha hecho, madre mía, no sé si la habrá visto Usia, yo creo que no, porque si no me hubiera dicho algo, pero es que mirad, o sea, decirme, ¿la va a dar algo? ¡Coco! Pero él sabe, él sabe que ha hecho mal, pero bueno, a ver si esto se lo puedo así coser un poquito, que me va a ser difícil, pero a ver si lo puedo arreglar un poco, porque es que mirad, madre mía, este Koki, este Koki, es mucho Koki, es mucho, o sea que nada, y aquí andamos, luego al final del vídeo voy a poner un clip de lo que ya han hecho de mi habitación, y nada, ya están empezando a trabajar, y es que no mucho más, por eso ayer no grabé, porque es que siempre grabo lo mismo, y es que tiene que ser un poco coñazo, pero bueno, así me veis un poco, y nada, luego esta tarde, no, miento, voy a buscar a Usia y nos vamos, a eso, a las camisetas, que ya os lo he dicho en tres vídeos, yo creo, soy pesada, ay, se me olvidó deciros que en el Laura Mas, esperad, voy a ver si puedo apoyar esto en algún lado, porque los brazos se me cansan, vale, aquí, ya os he dejado apoyados, primero, antes de que no se me olvide, quiero felicitar, que hoy es el cumpleaños de María Dolores Ortiz, muchas felicidades, espero que pases un buen día, un besito enorme, y a Nati Manzaneque, también hoy es su cumpleaños, muchísimas felicidades, un besito enorme, y a Lidia, un besito enorme, que me lo ha dicho su madre Carmen, Lidia, un besito enorme, y a de paso a su madre también, un besito, pues nada, lo que os iba contando, y que no me acuerdo, no me acuerdo, pues eso, que no me apetecía ayer grabar, bueno, y lo del muñeco dulce, es que, eso, mirar, es que mirar, yo lo intentaré arreglar, pero, lo voy a coser así por aquí, pero madre mía, bueno, que se cortó, que quería hacer una foto, y se va a ver, es aquí yo creo, sí, ya he hecho la foto, va a la portada, y a ver, Uxia, y nada, Uxia va, está con los exámenes, que bueno, ya ha terminado, ahora a ver, las que, qué tal los exámenes, y si tiene que recuperar alguna, yo creo que, que Mate, si la va a tener que recuperar, porque Mate, le cuesta muchísimo, y eso que le tengo una chica, que hace clases online, porque con esto del virus, pues no va a casa, es lógico, yo lo entiendo, y la verdad es que muy bien, pero yo creo que es que Mate la cuesta mucho, pero bueno, si pasamos con Mate solo, pues ya el año que viene, hay que intentar desde el principio, a tope, con ella, pero la verdad es que se está esforzando un montón, un montonazo, y nada, y aquí estamos Joquito y yo, y eso, al final del vídeo, os pondré un clip, con lo que han hecho, así, lo que os iba a contar, que se me olvidó enseñar, enseñaros, que compré en el Ahorra Mas, que lo vi, José Cávez que lo ven al anuncio, esta fanta de naranja, que es lata, que no se sabe, a qué sabe, pues la vi en el Ahorra Mas, y compré dos botes, ya lo probaremos también, y os diré a ver qué tal, porque ni la se probó, no la se probó todavía, a ver a qué, a qué sabe, es de, no tiene azúcar, son sin azúcar, y a ver a qué sabe, ya os contaré, no lo sé, compré dos botes, y a ver qué tal, o sea que nada, este vídeo va a ser cortito, la verdad es que, estoy muy cansada, tengo una gana, de que acabe esto ya, y ya, de verdad, muchísimas gracias, por todos los ánimos, que me dais, que me dais muchísimos ánimos, de verdad, muchísimas gracias, pero esto ya, después, ya dos meses, dos meses, que hizo hace dos días, y, se hace pesado, muy pesado ya, y encima ya ahora, con el calor, pero bueno, ya Coco el domingo, le llevo donde mis padres, que la lleva a estar fresquito, que la habéis visto, que como es, que tiene un jardín, con césped, y ahí está fresquito, y él ahí está en la gloria, yo en verano, cada vez que voy donde mis padres, me lo llevo, para que él esté, a gusto, y entonces, la semana que viene, como yo me imagino, que ya, es la recta final, y me quitan todas las puertas, para poner el suelo, y luego las puertas, es lo último que ponen, pues claro, no puedo tener a Coco, entonces por eso le llevo ahí, que lo grabaré, y también nos bañaremos, que es la primera vez, que nos vamos a bañar, este año, en la piscina, que le pregunto a mi padre ayer, digo, pero la piscina la tienes ya abierta, y me dice, sí, sí, y yo también me pregunto, o sea que nada, genial, o sea que nada, la verdad, es que no sé ni qué contaros, es que como no hago nada, no hago nada, así que no voy a ningún lado, ni nada, y me preguntáis, por si he cogido la nevera, el sofá, todavía no, el sofá, a ver, que luego sé que tardan un montón, pero a ver si estas semanas, que no sé si podremos ir, y es que como José, trabaja, todo lo, de lunes a, viernes, por la mañana, y por la tarde, cuando hemos ido a mirar, algunos astulejos, o la vampara, o algo, ha sido el mediodía, porque el al mediodía, desde la hora, tampoco viene a comer, entonces, es un poco, pero a ver si ya, va la cosa, y luego por la noche, se pasa un calor, pero bueno, y a ver si hago también, un directo por YouTube, quiero hacer, el sábado haré, por Instagram, que la verdad, es que es genial, y nada, y a lo de las pastillas, bien, de momento, de momento, bien, no, me duele a veces, así un poco, como os conté, que me duele como, pero yo imagino, claro, es que son muchas pastillas, y me siento, porque muchas veces, preguntáis, que me tome el protector, de estómago, me lo tomo, también me lo recetaron, el mismo día, y ese día, lo compré, porque ese no tuve, ningún problema, en encontrarlo, y me lo tomo, me tomo dos al día, pero, pero bueno, me duele a veces, eso luego, a veces se me pasa, y así, ya va quedando menos, llevo desde el sábado, o sea, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, cinco días, llevo ya, me quedan otros cinco, estoy en la mitad, hoy es el día seis, o sea que, ya me queda la mitad, pero bueno, a ver si eso, y cuando vaya a hacerme los análisis, no tengo que volver a repetir, a tomarme las pastillas, porque si no, se me ha quitado otra vez, me las tendré que tomar, yo espero que se me haya quitado, porque, si no, pero claro, luego no me darán los resultados, hasta septiembre, que vaya al cirujano, y me imagino que él me dirá, a ver, no sé, todavía no me ha llegado, la carta de la cita, para el cirujano, o sea que nada, voy a ver si recojo aquí un poco, la habitación, de Usia, que es tan pequeño, o sea que es, que es que madre mía, nos apañamos ahí como podemos, pero bueno, ya queda poco, y eso, muchísimas gracias, por todos los ánimos que me dais, que me dais un montón de ánimos, y me encanta que me activáis, o sea que nada, y no mucho más, la verdad, mirad, que está Coquito, Coquito, Coquito mira, ven, ven aquí conmigo, ven, sube, ven, ven, mirad, mirad, ven, ven anda, ven aquí conmigo, ven, a ver, venga sube, sube que yo te ayudo, venga, pon las patas aquí, que yo te ayudo, es que como es muy alta la cama, no, no sube, no puede él solo, entonces le tengo que ayudar, venga, venga ven, ven, venga, joder, esperad un momento, esperad, que os pongo aquí, ven, ven, ven aquí, ven, ven, gordito, bello, ay mi gordo, ay mi gordo, mirad mi gordito bello, que me lo como, es que me lo como con patatitas, mira, mira, mira que te vea, mira, uy, Coquito, mira, mira, esperad, mira, 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 que has hecho al muñeco, eh, Coqui, que no te regaño, ven, no te regaño, pero Usía, madre mía, ya verás Usía, eh, pero yo te defiendo, mi Coqui, yo te defiendo, sí, yo te defiendo, mi Coquito, yo te defiendo, sí, joarecito, bueno, ay, me pica la nariz, no, no chupes, no chupes, me hace calor, hoy, aquí no, que está la ropa, ahora voy a ponerme a doblar esta ropa que tiene aquí, no, gordo, gordo, ya, es que a este mimoso le encanta que la acaricien, le encanta, ay, mira, ay, bueno, pues nada, me voy a despedir del vídeo, lo voy a editar para que lo suba, para subirlo, para que lo veáis, y nada, espero que os haya gustado, es cortito, pero, estoy cansada, ya hoy también por la tarde voy a hacer la compra en el Mercadona, para que la veáis mañana, y, y nada, Coco, y, y eso, y ya mañana viernes, mañana viernes, y ya a ver si el fin de semana, ya me encuentro, estoy bien, es que la miel calor, es que me existe calor, en el invierno me quejaba, ahora en el verano me voy a quejar, eso sí, bueno, pues nada, espero que os haya gustado, darle a like, suscribiros, y un besito enorme, y nos vemos en el próximo vídeo, chao, 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 ¡Suscríbete!